Vamos a ver ahora la propuesta de Himalaya, que es un local ubicado en pleno centro de la ciudad de La Falda. Un local que tenés de todo. Es divino porque decís, bueno, necesito una mochila cómoda que tenga todo. Está. La campera bien abrigada para salir a hacer trekking la tienen. Botas, guantes, gorros, todo, todo lo que necesitas está en Himalaya. Y hoy vamos a traerte imágenes con distintas prendas y accesorios que forman parte de la propuesta que podés encontrar en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!